Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca amenaza con poner fin al suculento negocio de la migración que Daniel Ortega y Rosario Murillo han explotado a su antojo. Los caudillos del Carmen han hecho de Nicaragua una autopista de migrantes, sacando jugosas ganancias al permitir que miles de personas crucen su territorio rumbo a Estados Unidos. Pero el magnate estadounidense ya ha dejado claro que tomará medidas drásticas contra la migración, incluyendo restricciones más férreas y deportaciones masivas, lo que pondría en jaque la maquinaria lucrativa del régimen. Ortega y Murillo, desesperados por financiar su proyecto autoritario, ya intentan buscar intermediarios que les faciliten una tregua con Washington, aunque todo indica que los tiempos de complacencia han terminado. Para el analista José Antonio Peraza, esta política migratoria permisiva ha sido una herramienta más en el arsenal de Ortega contra Estados Unidos, convirtiendo a Nicaragua en un paso peligroso para quienes buscan el sueño americano. Sin embargo, la estrategia podría reventarle en la cara al dictador, pues las sanciones del Departamento de Estado no cesan. Con la llegada del magnate Donald Trump a la Casa Blanca, el régimen sandinista tiene pocas probabilidades de ver la luz al final del túnel en términos económicos y detenciones de sanciones, pues es bien conocido que los caudillos del Carmen andan desesperados por obtener más recursos financieros y buscar intermediarios que faciliten la comunicación con Estados Unidos para que frene y levanten las sanciones que se han impuesto a la dictadura Ortega Murillo por violaciones de derechos humanos. Uno de los negocios que le ha salido lucrativo y que le ha dejado jugosas ganancias al régimen es la migración, tanto de con nacionales como de personas extranjeras que utiliza Nicaragua como camino de paso para llegar a los Estados Unidos. Y al llegar Donald Trump al poder, esto podría acabar. Los dictadores tendrían que buscarse otro negocio rentable, pues recordemos que el recién elegido mandatario de los Estados Unidos ha dicho que pondrá fin a la migración, ya sea esta legal o ilegal. Para el analista José Antonio Beraza, esto traería serios problemas para Ortega y Murillo, ya que las deportaciones de nicaragüenses pueden ser masivas y las remesas se verían reducidas, ya que éstas se han convertido en una fuente vital de ingresos para el régimen. Así lo señaló el analista en una entrevista concedida al Medio 100% Noticias. La dictadura de Ortega y Murillo podría enfrentar su golpe más letal si Vladimir Putin decide dejar a sus socios en Managua para congraciarse con el recién electo Donald Trump. Así lo advirtió el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, quien considera que una negociación entre Putin y Trump pondría en jaque al régimen sandinista. Con el inminente interés de Putin en fortalecer su relación con Washington, Nicaragua sería un peón fácilmente sacrificable en el tablero geopolítico, algo que dejaría a Ortega y Murillo sin el respaldo del Kremlin. Aguirre Zacasa lo dejó claro. Si Putin decide que el traspatio nicaragüense es terreno exclusivo de Estados Unidos, Ortega podría quedarse solo y vulnerable frente a un presidente que no titubea en presionar y sancionar a quienes desafían sus políticas. Para Ortega y Murillo, esta posible retirada de apoyo sería desastrosa, pues la alianza con Rusia ha sido una de las pocas tablas de salvación frente al aislamiento internacional. Sin embargo, con una economía y poder militar incomparablemente menores que los de Estados Unidos, Putin sabe bien que necesita a Trump más que a sus dictadores títeres. El canciller Francisco Aguirre Zacasa no descartó que Vladimir Putin retire el apoyo a Daniel Ortega para estar bien con Donald Trump. A Putin le interesa acomodarse con Trump y ese acuerdo sería desastroso para los Ortega-Murillo, dijo Aguirre a 100% Noticias. Es perfectamente factible que en una reunión que va a haber seguramente con Putin, en la medida que Putin fuera a tocar el tema de Nicaragua, Trump le diría, mira, en cuanto a Nicaragua, eso es nuestro traspatio. Lo que yo quiero, si vos querés tener buenas relaciones con nosotros, es que dejes de apoyar a ese régimen. Y yo creo que Putin, que tiene mucho interés, mucho interés en mantener relaciones estrechas con los Estados Unidos y sobre todo con Trump, no descarto que él podría decidir retirarse de Nicaragua para satisfacer y facilitar las relaciones con Trump. Mira, la única superpotencia del mundo en este momento se llama los Estados Unidos de América. Su economía es muchísimo más grande que la rusa. Sus fuerzas armadas son tan grandes o más grandes que las rusas. Tiene una proyección internacional que no tiene Rusia. Entonces a Putin lo que le interesa es acomodarse bien con Trump. Y si en un diálogo Putin-Trump surge el tema de Nicaragua sería desastroso para los Ortega. Rosario Murillo, en un despliegue de indignación teatral, ha acusado a la dirección ejecutiva del SICA de usurpar funciones que, según ella, deberían ser exclusivas del inexistente secretario general. En su rabioso discurso, Murillo intentó deslegitimar a esta dirección ejecutiva, calificándola de fraudulenta e impostora, acusando a sus miembros de imponerse ilegalmente al frente del organismo. Esta arremetida desesperada ocurre justo después de que su fiel aliado, el canciller Baldrach, ya en Xchke, fracasara en su candidatura para ocupar la secretaría general, y ahora, al ver bloqueados sus intentos de control, el régimen Ortega Murillo busca imponer una nueva terna de aspirantes que incluye a figuras de lealtad, ciega, al sandinismo, como la diputada Arling Patricia Alonso, y dos figuras ampliamente sancionadas y desprestigiadas, Sonia Castro y María Amelia Coronel. Pero este escándalo no es solo una pugna de poder en la región. Es la muestra del hambre insaciable de control que define al régimen de Ortega y Murillo, que no soporta ser dejado de lado en un organismo regional donde ha sembrado caos y división. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha lanzado un nuevo y feroz ataque contra la libertad de prensa en Nicaragua con la reciente aprobación de la Ley General de Comunicaciones Convergentes, que busca acallar a los últimos bastiones de periodismo independiente en el país. Esta ley permitirá al régimen bloquear portales digitales y sabotear a medios alternativos que informan sobre la realidad nacional. Bajo el disfraz de protección a los usuarios, el aparato oficialista impondrá licencias a los medios informativos y controlará el contenido en Internet, dejando en manos de Telcor, una entidad alineada con el régimen, la autoridad para decidir qué medios pueden operar. Así, Ortega y Murillo buscan eliminar el acceso de los nicaragüenses a información no controlada por el Estado. Con esta ley, Ortega y Murillo pretenden cortar el vínculo de los nicaragüenses con la verdad, ahogando a los más de 20 medios digitales independientes que han surgido como respuesta al cierre de más de 50 medios tradicionales en los últimos seis años. Los periodistas temen que, con el control de licencias en manos de Telcor, sus plataformas digitales sean bloqueadas a discreción, silenciando cualquier voz crítica. Periodistas nicaragüenses temen que el gobierno de Daniel Ortega bloquee sus portales digitales, tras la aprobación reciente de la Ley General de Comunicaciones Convergentes. Sí puede bloquear, como lo ha venido haciendo a lo largo del 2018 para acá, a los medios de comunicación. Puede sabotear a las diferentes plataformas informativas. La nueva ley le permite al gobierno regular el contenido en Internet y obliga a los medios de comunicación y generadores de contenido a solicitar licencias. Quieren cortar el vínculo de observar, a través de los medios de comunicación independientes, la realidad de lo que está pasando en Nicaragua. Diputados oficialistas aseguran que la nueva ley tiene otros propósitos. Es una ley que tiene como principal objetivo la protección a los usuarios. El Instituto de Telecomunicaciones es el ente regulador que decidirá si otorga o no las licencias a los medios informativos o generadores de contenido. Tienes que solicitar un permiso a Telcor. Telcor es el que va a estar vigilante y permite poder incorporar este tipo de regulaciones. Actualmente hay más de una veintena de medios digitales independientes que informan a los nicaragüenses a través de Internet, en respuesta al cierre de más de 50 medios tradicionales en los últimos seis años. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.